Es tiempo de verano, de colonias y campamentos, algunos de ellos muy especiales. Campamentos que se celebran por primera vez en Bilbao y que hoy conocemos de cerca. Hablamos de colonias sociales, de escuelas de verano para niños y familias con escasos recursos económicos. Muchos llegan a las colonias sin desayunar, aquí comen de forma saludable. La prioridad es que tengan al menos una comida copiosa llena de nutrientes que en casa puede que no tengan opción a saborearla. Según el Consejo Económico y Social Vasco, en Euskadi hay 64.000 niños en riesgo de pobreza. ¿Habéis desayunado chicos? La gran mayoría te dicen sí o te dicen no. ¿Qué decimos? Un 50%. Hay unos que ves que la gran mayoría de los días no desayunan y otros sí. Aparte de comer bien, se lo pasan bien. Los 100 pequeños de entre 4 y 12 años están divididos en dos colegios dependiendo de la zona en la que residen. A diario realizan actividades de todo tipo, desde manualidades hasta jugar a lo de toda la vida. Acabamos de tomar el amaiquetaco y ahora estamos en la guela de psicomotricidad. Y bueno, aquí están jugando un ratito. Se lo pasan pipa, ¿no? Sí, sí, en grande. Este es el mejor momento de todos, que es cuando disfrutan. Hay algunos que nos vienen sin desayunar y nosotros les preguntamos, ¿no? Pues, Gaurgo Saluduzu, tal, no sé qué. Y nos dicen que igual un Colacao rápido o que a algunos no les ha dado tiempo. Pues eso, un poco desorden, un poco en casa de cada uno. Bueno, empezamos a detectar que las familias sin ingresos o familias con pocos recursos tienen una necesidad extra para poder dar de comer una comida completa y saludable a sus hijos, a los niños. Entonces pensamos que esa necesidad durante el curso puede estar más o menos cubierta mediante los comedores escolares. Pero de cara al verano, ¿qué pasa con esos niños, no? Entonces, queriendo dar salida a esa necesidad, pues bueno, lo que nosotros pensamos primeramente fue en unos comedores sociales. Pero la idea se nos hacía un poco dura, entonces pensamos intentar normalizar lo más posible esa situación. Un poco la igualdad de oportunidades. Otros niños van a colonias, bueno, ¿por qué los niños que sus familias no pueden hacerse cargo o no tienen medios económicos podrían acceder? Y ese es el planteamiento inicial. Hablamos de menores de edad, niños que se enteran, quieras o no. Pues sí, seguramente. Y seguramente sufren por ello. A lo largo del día realizan diversos tipos de talleres y manualidades. Los más pequeños hemos estado dibujando un poco estas caretas, que son de animales del circo y el payaso y demás. El momento clave es la comida. Es el momento en el que más nos centramos, más empeño ponemos, porque es el momento más importante de todo el día, es la hora de la comida. A muchos chavales se les ve que hay necesidad, entonces la hora exacta es la comida, sí. Ya es la una y cuarto, hora de ir a comer. Suave, suave, su, su, suave. Venga, ahora ñas tiro, jantokira, tabacoita, beretokira, ¿vale? Y este es uno de los momentos más importantes del día. Es dura la situación, pero al menos saben que hoy estos 100 pequeños van a comer dignamente. ¿Qué hay hoy para comer? El primer plato, marmitajo, y de segundo, jamón con verduras. Me agrada mucho que los niños coman, porque muchos de ellos no tienen solamente estos alimentos que les dan. Lastimosamente por la situación económica, los niños de aquí también están sufriendo eso. La falta de alimentos en su casa. Me parece triste porque las personas mayores aguantamos, pero los niños no aguantan. Lo importante es que aquí coman bien y que salgan bien comidos, que coman todos los nutrientes que a algunos les falta. A casa a diario se llevan su bocata para la merienda. Ya vemos que van terminando, comen el postre y sin perder tiempo vuelven al patio. Nos enseñan su juego preferido y nos hacen partícipes de él. Hasta finalizar el verano acudirán a esta escuela donde disfrutan y sobre todo se alimentan bien. ¡Suscríbete al canal!